Las especialidades médicas tienen el propósito fundamental de construirse como una formación médica modelo en cuya gestión se vean reflejados los resultados de los procesos de aprendizaje para la atención a la sociedad en general, así lo afirmó en representación del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz, la secretaria de investigación y estudios avanzados, Marta Patricia Zarza Delgado, al encabezar la ceremonia de entrega de reconocimientos a especialidades médicas hospitalarias en el edificio de rectoría, acompañada por el director de la Facultad de Medicina y de la titular del órgano de operación administrativa desconcentrada regional, Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zarza Delgado destacó los programas de especialidades médicas con los que cuenta la OAMX.